Bueno, voy a enseñar el elemento que hay de rebajas de Halloween en Steam porque me llamó mucho la atención. El ojito este que se mueve es una pasada. A ver, que se me cargue, por favor. Es perturbador, ¿verdad? Me gusta un montón. Vale, hay un montón de promociones de juego. Lástima que no me puedo comprar ninguno de terror. Tengo una leche sin más especulación antes. ¡Qué error! En fin, tu contrato, pilias chuches en la cinta de puntos. ¿Cómo no? Todo lo que te puedes encontrar aquí son chucherías al fin y al cabo. Hay una nueva sección que son los perfiles de artistas. Esto me ha llamado mucho la atención también. Y ahora, bueno, os lo voy a enseñar. Son los perfiles especiales. Yo ya me he gastado lo que tenía. Pillándome un perfil. Entonces, os podéis venir aquí a ver que está previa en una nueva pestaña. Por ejemplo, está este. Le pertenece el ojo. Bueno, yo porque tengo este avatar. Pero bueno, viene con el marco. Con este fondo animado. Y luego nos vamos al siguiente. Que sería este. Que también me gustó. Pero no quise pillar otro que os enseñaré ahora. Mirad qué chulo este marco. Con estas fantasmitas que se están moviendo. Y la luna. Y la rama de los árboles. Estamos en el cementerio. Este también me llama la atención. Hay gente que se le ocurra mucho. Este color también me atrae. Ese color zombie. Un monstruito. Oh, vaya. Esa es que no se ve nada más. Solo la garra. Get out. Vete. Jora, jora. Y luego. Este que es el que me he pillado yo. Que te venía con el avatar del gato. Con el ojito. Esta espiral que es lo que no me gusta. Lo tengo cambiado. El vecindario. El vecindario. El vecindario. Las casitas. Y aquí pues. El zombie extraño. Y el gato negro. Y tres rojos. Me gustó muchísimo. Y dije, ven a ver. Para sacar. Luego por cien. Artículos destacados. Aquí hay artículos nuevos también. Pero no. Lo que yo quiero enseñar. Vale. Este no lo hemos visto. Creo yo. No me lo he cargado. Porque yo tengo otro. Ah. Tengo que ver. No, no, no. No tiene avatar. No sé si sale. O no. Esta. Esta que también es nuevo. No sé por dónde están los héroes. De verdad. Es igual. No me voy a gastar buscando. Perfiles de juegos. Perfiles de artistas. Pegatinas. También hay pegatinas. Estas. Estas. Me gustan muchísimo. Estas. Estas me gustan muchísimo. Estas no tan. Estas tampoco están mal. Estas me gustan mucho. Y nada. Este es el nuevo que hay.